Bueno, buenas noches a todos. En nombre del Partido Independiente, les damos la bienvenida a todos los asistentes a esta mesa redonda y en particular también la bienvenida y el agradecimiento, realmente muy cálido agradecimiento, a los periodistas que nos están acompañando esta noche en esta mesa que es una mesa de lujo realmente, realmente para tratar un tema que nosotros consideramos muy importante. Estamos comenzando el largo periodo de celebración de los 10 años del Partido Independiente, cosa que ocurrirá, mucha gente nos ha saludado en el día de hoy, nos ha dicho feliz cumpleaños, etc. Bueno, el cumpleaños será el 11 de noviembre cuando culminemos toda esta serie de festejos y de eventos que comienzan hoy con esta mesa redonda y que culminarán con la Convención Nacional del Partido que tendrá lugar en los salones de la Intendencia Municipal de Montevideo el próximo 11 de noviembre. En el transcurrir de estos meses, el Partido Independiente cada mes realizará un evento que de alguna manera señale algunas de nuestras convicciones, de nuestras ideas y de nuestras prioridades. Es así que en el mes de mayo, más concretamente el 26 de mayo, el partido realizará un encuentro nacional de mujeres del Partido Independiente en el Centro Colping, con participación de mujeres de todo el país pertenecientes al partido. En los meses de junio y julio vamos a llevar adelante un ciclo que hemos denominado los inspiradores, es decir, un homenaje, un reconocimiento y un recuerdo a figuras políticas que desde nuestro punto de vista son inspiradores de este partido. No decimos fundadores porque nos antecedieron en el tiempo, pero sus figuras, su historia, sus trayectorias nos inspiran en nuestro transitar actual político. Es así entonces que en esa secuencia vamos a recordar la figura de Selmar Michelini, de Juan Pablo Terra, de Hugo Batalla, de Carlos Quijano y del filósofo Arturo Ardao. Todos referentes para nosotros del accionar que hoy tratamos de continuar en esta senda. Luego tendremos un par de seminarios, uno referido a los hechos ocurridos hace 10 años, la crisis del 2002, sus legados, su análisis. Otro referido a los 10 años por venir, es decir, festejamos 10 años, bueno, el partido es un partido joven que mira el futuro y por lo tanto vamos a hacer un seminario sobre lo que de alguna manera se espera del Uruguay en la próxima década, mirando hacia el futuro. Vamos a publicar un libro con la historia del partido independiente para el cual hemos ya comprometido a compañeros que van a trabajar en él, como G. Bergato, Ivette Trochón, José Rila, etc. Luego vamos a hacer un campamento nacional de jóvenes por allá por la primavera para de alguna manera expresar de ese modo lo que es un compromiso con la importancia de la presencia de la juventud en la organización partidaria y en el debate público que tenemos que dar. Estamos pensando en organizar también un seminario internacional sobre el final de octubre, sobre justamente qué es ser de izquierda en el siglo XXI con algún invitado extranjero. Y cerraremos estos actos con la convención nacional a la que refería antes. Este partido es un partido que llegó para quedarse, lo decimos siempre y lo confirmamos en la práctica, creciendo, tratando de expresar cada vez más a más uruguayos y con el afán de hacer un aporte sustancial al cambio en el Uruguay de hoy, desde una perspectiva plural, tolerante, abierta, joven y de cambio, de transformación. Y en ese sentido hemos elegido el eslogan de la otra izquierda, porque nos sentimos representantes de un espacio político que quiere solidaridad, justicia social, pero al mismo tiempo en el marco del respeto más absoluto a las reglas del juego democrático, al Estado de Derecho y al pluralismo. Y por eso mismo elegimos este tema para arrancar. Medios de comunicación y política. Yo diría un elemento, una dimensión esencial de la democracia. Es decir, la libertad de expresión, el pluralismo, el rol de los periodistas y de los medios de comunicación en la seguridad y la certeza y la garantía de la expresión de las diversas voces. Las dificultades que esas relaciones establecen, las presiones, los equilibrios, las tensiones. En definitiva, un partido con la vocación republicana central que tiene el Partido Independiente debía empezar las celebraciones invitando a periodistas que nos enorgullecen a todos, los uruguayos ciertamente, que representan con gran prestigio lo que supone esta profesión, que es una profesión clave y decisiva para la garantía democrática. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por estar, a ustedes por participar y le damos entonces la palabra a Mónica que va a ser quien moderará el panel. Muchas gracias. Bueno, yo le doy las buenas noches a todos en nombre de acá mis todos colegas muy queridos y además agradezco al Partido Independiente que me haya confiado la moderación de este panel porque realmente cuando me dijeron quiénes eran los integrantes, lo sentí como un honor integrar esta mesa. Voy a pasar a presentarlos por orden de ubicación. El señor que está, pone de altura, puede ser, pero ahí va a haber un problema. Si empezamos de arriba para abajo, puede ser. El señor Gerardo Sotelo, su actividad más destacada por estos días es la de Presidente de Central Español, pero digamos que no viene al caso, no viene al caso. Él dice que lo presente solo como periodista, pero que si eso le parece demasiado generoso, diga que trabajó en diversos medios radiales, escritos y televisivos y que actualmente lo hace en Radio Sarandí, Canal 20, El País y Montevideo.com. A mi derecha, el señor que va a poner orden y seriedad en esta mesa, Emiliano Cotelo, dirige y conduce el programa En Perspectiva, que lleva casi 27 años en el aire, primero en emisora del Palacio y luego en Radio El Espectador. En el principio de los años 80, trabajó en CX30 a la radio, donde empezó su carrera y también estuvo en prensa, escribió en los semanarios Hacke y Alternativa, integró el consejo editor de la revista 3 y fue asesor periodístico de la dirección en el diario El Observador. El señor a mi izquierda es el que le va a quitar seriedad a la mesa, Alfonso Leza, periodista durante más de 34 años, doctor en diplomacia y magister en ciencia política, actual gerente periodístico y de Telemundo, de Canal 12, director del programa Código País, analista político del mismo canal, también es docente en la ORT, trabajó en La Mañana, El Diario, El Observador, El País, Búsqueda, Aquí, Opción y Correo de los Viernes, y en agencias internacionales de PA, F e IPS. También recibió premios en su condición de periodista que publica libros, que es como nos gusta decir a los periodistas que escribimos libros, ganó dos premios Bartolomé Hidalgo, La Revolución Imposible y Por la Primera Orden. La otra congénere que tenemos en la mesa, nuestra querida compañera Ana Misraji, desde la década de los 80 hasta el año 2010, trabajó en CX30 a la radio, luego en Nuevo Tiempo, Concierto FM y Radio Oriental. Su primera incursión en la televisión fue en Televisión Nacional en el año 91, en el 98 se fue a TV Ciudad y en 2001 regresó a Canal 5, donde está actualmente. Desde el 2001, desde el 2005, es conductora de la noticia y su contexto. En diciembre de 2011 también escribe reportajes para el portal www.lr21.com.uy. El señor a la izquierda que también va a aportar seriedad a esta mesa es Daniel Castro, que se inició en el año 85 en Radio Zorrilla de San Martín como locutor, después en Canal 7 de Tacuarembó, en el año 91 ingresó a Canal 5 de Montevideo, cargo obtenido por concurso, como él destaca, lo cual no es chico mérito. En el 91 trabajó en Radio Sarandí y en el 97, Canal 4, Radio Monte Carlo y Radio Oriental. Sabemos que lo tenemos todavía en Canal 4 como conductor de noticieros. Una breve introducción. A mí no me pidieron que hablara sobre el tema, así que no voy a decir simplemente algo para disparar un poquito la conversación, que es lo que pretendemos sobre todo que sea esto, un intercambio más que una serie de exposiciones que se pueden tornar largas y pesadas. Hoy venía pensando que los seis que estamos acá sentados, integramos, puede decirse algunos más jóvenes, como Castro, que es mucho más joven que nosotros, una generación que algunos nos han llamado la generación del 83, porque somos periodistas que empezamos, hoy jóvenes por supuesto, hace casi 30 años, cubriendo la salida de la dictadura. Todos éramos en ese momento periodistas políticos y creo que esa circunstancia, el hecho de haber surgido, haber iniciado una carrera periodística en esas circunstancias históricas, por ejemplo, ayer recordábamos con un colega, éramos periodistas en el año 83 cuando todavía nadie se había peleado con nadie y todos íbamos felices al acto del obelisco y nuestro objetivo común era recobrar la democracia. Eso nos ha marcado muchísimo en nuestras carreras, que han tenido diferentes rumbos y que quizá, creo que encaramos todos de una forma profesionalmente coincidente, pero que nos ha marcado y que hemos nacido a la vida profesional junto con la democracia reconquistada. Creo que eso es una marca que llevamos cualquiera de nosotros y que tiene un tinte bastante generacional en nuestra forma de ver la profesión. Sabemos lo que significa escribir con censura, escribir en publicaciones que podían llegar a ser censuradas y a dejar de salir. Sabemos de las penurias de los medios independientes que intentaban informar como se debía. Sabemos una cantidad de cosas y por lo tanto quizá hoy tenemos determinadas actitudes o formas de encarar el trabajo que los jóvenes, afortunadamente, nacidos, crecidos y profesionalizados en democracia, en una de esas valoran de otra forma. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Gerardo Sotelo, que va a hacer su primera exposición y va a alargar sus primeros puntos sobre este tema. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por la invitación. No puedo soportar la tentación de contarles una anécdota que me tocó vivir en mi condición de presidente de Central y por lo tanto anfitrión de la Federación de Instituciones Españolas en el Uruguay. Bueno, estábamos cenando y se me acerca una señora y me dice hoy te mandé un mensaje de texto pero no lo leíste. Le digo, puede ser, porque la verdad que manda mucho. No, no, pero no puede ser lo que decía ese hombre, no puede ser lo que decía ese hombre. Yo me calenté y digo, ¿qué hombre? El que estaba hablando en tu programa. ¿Raúl Ponce? No, no, es el de la tertulia. Digo, no. Entonces para que quede definitivamente claro, él es Cotelo y yo soy Sotelo. Está bien, muy oportuno. Yo podría contar la anécdota simétrica. Sin mirar, claro. Pero bueno, tengo que empezar excusándome porque me tengo que ir a las 8. Pero me parece muy importante lo que decía Mónica, porque esto para nosotros es una gran oportunidad de vernos y de fugazmente intercambiar opiniones que en términos generales son coincidentes. Después no nos vemos nunca. Pero es bueno encontrarse con percepciones similares. Eso de esa visión generacional sobre lo periodístico, sobre la democracia, yo lo he sentido, lo he vivido y lo creo firmemente. Que obviamente cruza perspectivas políticas, ideológicas, filosóficas. Pero lo llevo más allá porque lo he vivido también con dirigentes políticos de nuestra generación. Está Pablo Mieres, está Jorge Gandini, por ahí. Pero podríamos extenderlo a otros legisladores, exlegisladores o ministros o lo que fuere de esa misma generación que venimos de esa experiencia de la lucha contra la dictadura y de la transición hacia la democracia. Y me da la impresión de que siento con ellos una comunidad de perspectivas que obviamente trasciende lo ideológico, lo político y lo profesional. De hecho, de alguna manera los periodistas y los políticos no estamos de la misma vereda a la hora del ejercicio profesional y eso es significativo y tiene que ser así. Tampoco tenemos necesariamente que estar enfrentados. Para empezar por algún lado, porque yo quería acotar o traer a colación dos elementos de los múltiples que se pueden manejar. Y que tienen que ver con cosas que están siempre en el tapete y están reverberando hasta que de repente emergen y cuando emergen lo hacen de la peor manera. Me refiero al malestar que se trasunta y que se expresa de distintas formas con ciertas coberturas periodísticas que genéricamente se dice los medios, los informativos de televisión, los periodistas. Eso surge con la cobertura de hechos policiales principalmente, pero también con la cobertura de determinados hechos de sangre o policiales que guardan conexión con lo político o lo institucional. Todos los hechos policiales guardan alguna conexión con lo institucional porque se supone que el Ministerio del Interior tiene que estar allí protegiéndonos y protegiéndonos a nosotros y a nuestras propiedades de la acción de los delincuentes. Por lo tanto, ahí hay siempre una responsabilidad institucional, pero en el caso de los enfermeros volvió a aparecer de una manera muy virulenta por parte de algunas autoridades públicas reprochándole a los medios la cobertura y no solo eso, responsabilizando a los medios por la generación de un presunto real ambiente de terror en los usuarios de las instituciones afectadas. A mí me parece que ese malestar puede tener muchas causas, pero a mí me gusta hacerme responsable de las que me corresponden o de las que yo puedo tener algo que ver. Es probable que los dirigentes políticos, las autoridades nacionales traten de sacarse la responsabilidad echando de la culpa a otro, porque eso lo hacemos todos. Si podemos sacarnos la culpa de arriba, se la echamos a otro. Es posible que se sientan expuestos y vulnerables por el rol en el que están y por las circunstancias, si son trágicas, peor, en las que se encuentran. Pero es una constante. Todos los gobiernos le reprochan a la prensa trabajar para la oposición, todos. No hay ningún gobierno que le agradezca, felizmente, que le agradezca a la prensa ser obsecuente. No porque no haya medios subsecuentes y periodistas subsecuentes, es porque es más notorio el ejercicio del periodismo independiente y profesional porque pone sobre la mesa aquello que los gobernantes de todo el mundo quisieran que tuviera escondido. Esto cuando los medios y los periodistas más o menos hemos bien el trabajo. Ahora, hay algo que tiene que ver con las decisiones que tomamos los periodistas o que toman las redacciones o las jerarquías de los medios que debería encender una luz amarilla y debería generar algún tipo de respuesta un poco más explícita con relación a algunos criterios con los cuales trabajamos los periodistas y los medios que tienen que ver con la noticia en general y algunas noticias en particular. A veces percibo, casi siempre percibo, que los periodistas que tenemos por profesión poner sobre la mesa todas las cosas que hacen las personas que tienen roles relevantes en la sociedad, somos extremadamente opacos con respecto a cuáles son los procedimientos que utilizamos o los criterios que hay detrás de los procedimientos. ¿Por qué entrevistamos a fulano y no a mengano? ¿Por qué hablamos de este tema y no de aquel? ¿Por qué a este tema le dedicamos más tiempo y a aquel otro menos? Y eso me parece que también tiene que ver con parte de lo que es nuestra responsabilidad como comunicadores, es decir, mostrarle a nuestro interlocutor, que no es el entrevistado sino el público, o en todo caso el destinatario de nuestro trabajo, cuáles son las mejores prácticas profesionales que podemos promover y defender y cuáles no lo son. Porque a mí me duele mucho cuando me reprochan, el público, los gobernantes, no importa, los opositores o quien sea, ustedes los periodistas hacen tal cosa. Y yo digo, mire, los periodistas no existen. Hay un periodista, una periodista, un medio, otro medio, y eso me parece que vale la pena destacarlo porque si no queda bajo un manto de sospecha toda una práctica profesional, lo cual obviamente es un disparate. Ustedes saben, porque ustedes eligen este medio y no aquel, este periodista o esta periodista y no aquella, y lo hacen por un criterio que se ajusta a lo que ustedes estiman que es, o si no la excelencia por lo menos, la calidad o el rigor profesional. Pues a nivel colectivo la gente no sabe por qué tomamos las decisiones que tomamos, no saben por qué Alfonso Leza abre el noticiero o la Turca Mirraji destaca tal noticia y no lo saben. Presumen que hay algún sentido vinculado al rating. Y aquí aparece otro elemento que a mí me preocupa destacar y es que yo no acepto como periodista que la búsqueda del rédito comercial sea ni el único ni el primer criterio que se va a tener en cuenta. No lo acepto en ningún medio, no lo acepto cuando voy al médico, no lo acepto cuando voy a la directiva central, no lo acepto de los partidos políticos, no lo acepto de los medios periodísticos. La búsqueda del éxito me parece fantástico, es razonable y me parece que es lo que hace que todo ande mejor siempre y cuando se respeten criterios deontológicos, criterios éticos que tienen que morigerar de alguna manera la búsqueda del mejor retorno comercial. Si no lo hacen, estamos traicionando o el sentido comercial de la empresa, que más vale que se desarrolle y genere buenos dividendos, o el sentido profesional y ético de los periodistas que supone servir a la búsqueda de la verdad, a la construcción de la verdad, a la pluralidad de las voces, dar la información de una manera equilibrada, balanceada, en fin, otros elementos que podríamos repasar. Ese malestar a mí me preocupa, porque si la calidad de la libertad de informarse y la calidad periodística es un buen indicador para medir la calidad de la democracia y de la sociedad en general, pues cuando fallamos en buscar esa calidad, creo que estamos fallando también como profesionales. Y algo vinculado a esto, y muy brevemente, que es otro tema que surge frecuentemente, que tiene que ver también con algunas cosas que quedan opacas para la opinión pública o para el público, es el tema de las presiones sobre los periodistas. Que está todo el tiempo, hoy me llama una mujer y me dice, muy mal, ya arrancó mal la llamada, dice, se ve que les prohibieron hablar sobre la situación en el hospital militar. Yo suelo ser muy despistado, ¿no? Y, o sea, perfectamente, digo, señora, no sé de qué me está hablando. ¿A usted no sabe que el hospital militar está cerrado? No, está cerrado, ¿cómo? ¿No deja de entrar a nadie? Bueno, en fin, no importa, me contaba una serie de episodios que supuestamente ocurren. Primero, yo no lo sabía, porque ese es otro tema, los periodistas no sabemos todo, no estamos al tanto de todo lo que pasa ni de todas las noticias, pero la teoría de ella es que en realidad nos lo habían prohibido por cuestiones vinculadas a presiones, yo vaya a saber qué. Y de vuelta lo que quiero es hacerme cargo de lo que nos corresponde a los periodistas. A mí me parece que a veces hay una visión ingenua, que uno puede entender en los jóvenes estudiantes de periodismo, o de repente en gente que tiene una visión más lejana, porque no forma parte de los medios, sobre lo que son las presiones. Yo creo que sería ilusorio o ingenuo pensar que vamos a trabajar un día en una sociedad donde no va a haber presiones sobre los periodistas. Entre otras cosas, porque los periodistas tenemos la singularidad, cuando hacemos las cosas bien, de meternos en cuestiones que son extremadamente delicadas y que involucran el manejo del poder político, del poder fáctico, de cantidades extraordinarias de dinero y del destino de empresas, organizaciones políticas, sindicales, etc. Por lo tanto, todo aquel que se sienta amenazado por nuestro trabajo va a buscar la forma de ejercer la presión que tenga, según el poder que tenga, sobre los medios. Es decir, tenemos que saber que eso va a ocurrir siempre y que no necesariamente se va a plantear de una manera desaconsejable o desaconsejada. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí tenemos que generar, y en esto me parece que es un planteo que se puede hacer al sistema político y a todos los sectores sociales, pero fundamentalmente a los medios, una forma que en otras partes del mundo, yo lo recuerdo hablar con un periodista de un diario en San Diego, que le planteamos estas mismas cosas, porque yo notaba en distintos medios de Estados Unidos, que medios que estaban vinculados a un partido político habían generado investigaciones que derivaron en destituciones y encarcelamiento de gobernantes del mismo partido. Y eso es inimaginable en el Uruguay. Entonces, el periodista me decía, mirá, este diario pertenece, está vinculado al Partido Republicano. Y efectivamente destituimos un alcalde, un consejo, por hechos de corrupción. Acá existe lo que le llamamos la muralla china, entre la redacción y la dirección y el departamento comercial, y un muro, que nadie pasa. Nosotros no vamos para allá, ni ellos vienen para acá. Las presiones de los accionistas lo maneja la dirección, las presiones de los anunciantes lo maneja la dirección, y a nosotros jamás, nunca nos la trasladan. Bueno, ustedes me dicen, yo reprochaba algunas conductas ilusorias. ¿No es eso ilusorio en el Uruguay? Y no, no lo es. No lo es, perfectamente podemos pensar que algún día podemos trabajar con ese nivel, si no es que en algunos medios ya se trabaja. Y esto también tiene que ver con la calidad democrática, ya no solo de las instituciones de la República, digamos, las instituciones democráticas, sino de prácticas que deberían permear al conjunto de la sociedad. Porque en definitiva, esto es un poco lo que quería plantear, son dos de los temas que más me preocupan y que recurrentemente aparecen en la consideración ciudadana con respecto a los medios de comunicación, particularmente en su vínculo con el sistema político. Muchas gracias. Bueno, Emiliano, vamos a hacer este orden. Debemos venir de lugares cercanos, ¿no? En España o no. ¿Eh? Es probable. ¿No? Galicia. Sí, exacto. En el caso mío, absolutamente de ahí. Bueno, buenas noches. Entonces, el planteo mío va por otro lado. Cuando me informaron del tema de esta mesa redonda, la política y los medios de comunicación, lo primero que me saltó a los ojos es cuánto ha crecido la cantidad y la calidad de medios de comunicación que la política y los políticos tienen a su disposición. Pensemos esto. Durante décadas, los medios de comunicación que utilizaban los políticos eran básicamente la prensa, la radio y la televisión. Y lo hacían de dos grandes maneras. Uno, siendo sujetos del trabajo periodístico, o sea, apareciendo en noticias, en notas, en informes, en entrevistas. Dos, generando espacios propios en esos medios, por ejemplo, contratando audiciones partidarias en emisoras de radio o escribiendo columnas en diarios, semanarios, revistas. La revolución de las telecomunicaciones de los últimos años introdujo nuevos medios y los políticos los han ido asimilando e incorporando a sus formas de trabajo. Es obvio, estoy hablando de correo electrónico, blogs, Facebook y Twitter, las llamadas redes sociales. Un par de apuntes. Todos estos nuevos medios son, a su vez, multimedia. O sea, tienen la capacidad de hacer circular textos, imágenes, imágenes fijas y también videos. Son al mismo tiempo interactivos. Quien recibe el mensaje puede responder al emisor e intercambiar con él. Además, tienen capacidad viral. El receptor puede convertirse en un amplificador de la novedad que le llega porque la puede reenviar a sus contactos. Y, un detalle no menor, todo esto funciona de manera instantánea. En teoría, la información puede circular y recircular en apenas unos segundos entre miles y miles de personas. Pero ahí no terminan las ventajas. Hay más. Esos canales son cada vez más sencillos, amigables y extendidos. Por ejemplo, hoy el destinatario de estos mensajes ya no tiene que estar sentado en un escritorio frente a una PC, puede recibirlos en un teléfono celular. Y esa misma flexibilidad la disfruta el emisor. Para administrar sus mails, para administrar su muro de Facebook o sus tweets, la persona no requiere ni siquiera de una laptop. Ahora le alcanza con un teléfono, un teléfono móvil inteligente, el mismo que lleva en el bolsillo las 24 horas. ¿Qué implica todo esto para el político? Bueno, me parece claro que él cuenta ahora con nuevas y grandes facilidades para comunicarse con la gente. Y no solo eso, también para llamar la atención de los medios tradicionales. Con una ventaja adicional que es muy relevante. En estos canales es él, el político, quien controla por completo el mensaje. Acá no depende de que un movilero de televisión le haga tal o cual pregunta, no depende de que su nombre aparezca en un artículo de prensa, no depende de que se lo invite a participar en un programa de radio. Eso no es poca cosa. ¿Y qué implica para el periodista especializado en política? Bueno, en principio también encontramos ventajas. Estas nuevas tecnologías permiten acceder sin demoras a lo que muchos de los políticos están pensando y hasta discutiendo con otros. Nos suministran sus agendas y hasta cómo las van cumpliendo. Nos dan muchas veces actualización online de lo que está tratándose en una reunión o en una sesión parlamentaria. Así que son una cantera de información potencialmente riquísima a la que conviene que estemos atentos. Pero ojo, no voy a quedarme en esta descripción así de una nueva era idílica y llena de progresos. Yo creo que al mismo tiempo las redes sociales plantean una serie de riesgos para la política y también para el trabajo periodístico relativo a la política. Y bueno, y si me permiten, eso es lo que les voy a enumerar cuáles son mis dudas, algunas de mis dudas por lo menos. Empecemos por los políticos. Primero, yo noto una tendencia de los políticos a dedicar más tiempo que antes a la comunicación y eso no es necesariamente sano. La comunicación es uno de los aspectos de la política, pero puede haber problemas si la ecuación se distorsiona y si, por ejemplo, este aspecto de la comunicación termina pesando demasiado. Se me podrá decir, no es para tanto, un tuit se escribe muy rápido. Yo no sé, lograr decir algo importante y claro en 140 caracteres exige un rato para encontrarle la vuelta, pero además, ¿cuántos tuits escribe por día alguien, un político? Y además, el tuit no viene solo, desata la interactividad. Hay que leer las respuestas y seguramente ingresar en intercambios y hasta polémicas. Yo pregunto, entonces, ¿ese tiempo extra que el político dedica a comunicar vía Twitter, vía Facebook, de dónde sale? ¿Lee menos? ¿Estudia menos? ¿Debate más superficialmente? ¿Trabaja menos en las comisiones parlamentarias o en los ministerios? Segundo, y sin hablar de los casos de excesos, con el uso normal, normal, con el uso normal de esas herramientas que se suman a los otros medios de comunicación tradicionales. ¿No crece el riesgo de saturar a la gente? ¿No estará promoviéndose un mayor desgaste de los políticos y de la política? Algunos políticos tienen la costumbre de propalar varias opiniones sobre varios asuntos a lo largo del día. ¿Es necesario eso? Pero sin llegar a esos límites, emitir una, una opinión por día también me parece discutible. ¿Es conveniente exponerse tanto? ¿El autor de esos mini editoriales puede asegurar que todos están bien fundados? Si no es así, ¿no ve allí un motivo cierto de deterioro de su imagen? Y acá llegamos al punto fundamental. ¿No estaremos derivando hacia una política de titulares? ¿Una política guiada por la obsesión por sobresalir y llamar la atención? Yo creo que ese es un riesgo real hoy en día. Bueno, pero ya fue suficiente con preguntas para ese lado del mostrador. Les propongo ahora ver qué pasa con los desafíos y los riesgos que las redes sociales nos plantean a nosotros, los periodistas, en el trabajo a propósito de la política y de los políticos. Como ya dije, estas nuevas plataformas que los políticos tienen para mostrarse ayudan, nos ayudan. Ayudan en principio a la tarea periodística. ¿Por qué? Bueno, porque contamos con más información sobre lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan. Bueno, pero, ¿el periodista no terminará desbordado, saturado, con la obligación de leer tantos mensajes durante todo el día? Hay políticos que ayudan muy poco, además, a evitar ese cansancio de los periodistas. Ejemplo, aquellos dirigentes que retuitean con fervor opiniones de otras figuras de sus grupos o de sus seguidores, y hasta opiniones de periodistas. Muy relacionada con la anterior, está otra pregunta, que es una pregunta simétrica de una que ya hice a propósito de los políticos hiperconectados. Si el periodista efectivamente atiende toda esa avalancha continua de mensajes, de respuestas, de polémicas virtuales, de retuiteos, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Qué deja de hacer el periodista para eso? ¿Lee menos? ¿Investiga menos? ¿Escribe sus notas a las apuradas? ¿O bueno, no sé, termina alargando su jornada de trabajo más allá de lo razonable? Paralelamente, me parece, tenemos que tener cuidado con los sesgos en los que podemos incurrir. Por ejemplo, ¿sólo vamos a prestarle atención a aquellos dirigentes que se han subido a las nuevas tecnologías? Supongo que la respuesta inmediata de los colegas va a ser no, de ningún modo. Pero, ¿no nos irá ganando la comodidad o la pereza? ¿Pondremos realmente cuidado en que nuestras coberturas también se ocupen de aquellas figuras que se mueven con las herramientas de lo que podríamos llamar comunicación tradicional? Y hay otro riesgo periodístico que es pariente del anterior. Cuidado con la renuncia a pensar. Los periodistas no debemos funcionar sólo en base a lo que los políticos nos proponen como menú. No podemos desarrollar nuestra tarea sólo al son de Twitter, Facebook o de los materiales que nos remiten los asesores de prensa, de diputados, senadores, ministros o ediles. Por último, y el tema daría para más, pero para no hacerlo largo, para mantenerme más o menos en el tiempo previsto. He visto a varios periodistas que interactúan vía Twitter con los políticos. A veces retuiteándose mensajes entre sí, a veces polemizando, a veces festejando las coincidencias que descubren. Pregunto, ¿no sería mejor que se mantuvieran las distancias entre un lado y el otro del mostrador? No sólo las distancias físicas, sino también las virtuales. Esta intervención amerita un posterior psicoanálisis sobre los desafíos que tenemos por delante, sobre los que tanto hablamos, pero fue muy aterrizado lo que Emiliano dijo. Bueno, ahora Alfonso Leza va a plantear su punto de vista. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación al Partido Independiente. Es un gusto realmente estar con estos colegas y amigos. Y además, Mónica al comienzo había puesto allí una cosa generacional que es absolutamente cierta y no se identifica de alguna manera. Gerardo, con quien supe compartir tareas justamente en la dictadura. En la dictadura no, durante la dictadura. ¿En la dictadura? Sí, durante la dictadura. Durante la dictadura. Y este... Sí, 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 claro. Durante la dictadura. Sí, sí, claro. En la revista Opción y el semanario aquí en momentos muy complejos, sobre el que podría hablarse mucho. Hablaba desde un ángulo que va a ser un poco más cerca del que yo voy a hablar. Pero Emiliano ponía sobre la mesa un tema que va a ser cada vez más importante, que es el de los nuevos medios. Nuevos medios que, como él señalaba, una de las cosas, uno de los efectos que tienen es eliminar la tarea de los periodistas. Es decir, de algún modo, la intermediación, por lo menos en esa comunicación directa del protagonista, en este caso del dirigente político, con el público. Es decir, cuál es la tarea de los periodistas y de los medios. Es una tarea de intermediación. Los nuevos medios lo que están haciendo es eliminar esa intermediación. Esto me hace pensar, además, lo rapidísimo que está evolucionando el tema de los medios, que seguramente no va a quedar acá. Va a seguir avanzando y avanzando. Yo recuerdo hace muchos años, más de 30, cuando yo cubría la divisional B y la divisional C, me dio una cancha de fútbol y para decir cómo iban a formar los equipos tenía que conseguir un teléfono en un bar, llamar. Después, cuando terminé el primer tiempo, ir a buscar otro bar, que seguramente el primero había cerrado y te conseguí uno más lejos, y el tercero lo mismo. Incluso llegué a ir en tren a la cancha oriental, así que imagínense si hará tiempo. Y recuerdo cuando salió el diario observador, incluyó como gran novedad el diario fax. Se le enviaba a los suscriptores un fax con un resumen del día. Eso al poco tiempo quedó obsoleto. O sea, la velocidad es muy grande. Para terminar esta parte que Emiliano introdujo, tiene muchos riesgos el manejo de la información. Por ejemplo, yo noto que a veces las respuestas de dirigentes políticos son demasiado rápidas. Ayer mismo creo que hubo algunos acontecimientos, es decir, a veces los dirigentes, algunos dirigentes responden sobre una versión que ni siquiera tuvieron tiempo de cotejar personalmente, que no la escucharon. Leen una versión que ni siquiera está entrecomillada, que es la primera versión que lanza, por adelantar la información, un portal. Y eso tiene riesgos enormes, porque a veces los hace introducirse en debates que no son tales. O sea, parte de presupuestos falsos, de que fulano dijo tal cosa y en realidad no la había dicho así. Y hay que tener mucho cuidado. También es un desafío para nosotros. Hace un par de días, un portal, por lo menos uno, colgó como gran primicia una presunta foto de Paul McCartney andando bicicleta por la Rambla. Entonces nosotros desesperados empezamos a buscar la foto. Y chequeando internet veíamos que esa foto en realidad fue una visita que hizo Paul McCartney a Perú. Entonces yo supongo y doy por descontado que no fue mala fe, pero alguien les vendió esa información y para darla rápido no se chequeó lo suficiente. Es decir, sintetizando esta parte, creo que los nuevos medios son un aporte enorme, pero requieren de mucho cuidado, tal como lo decía Emiliano. Yo decía, el periodista y el medio no son más que intermediarios con la sociedad, entre la información y el público, que es el verdadero titular del derecho a la información. Un gran desafío entonces es ver cómo se lleva adelante esa tarea de intermediación. Y se tiene que hacer sin duda desde la ética y desde el profesionalismo. No hay otra fórmula. Para eso, entre otras cosas, se necesitan buenas fuentes. Y acá empieza la relación con los políticos. Es decir, para dar buena información necesitamos gente que nos informe bien. Bien, esto implica muchos riesgos, que nos informen mal, que haya relaciones buenas o malas, el exceso de la cercanía con una fuente, a veces no hay que confundir... Una upfront. Una... Un llov. Gracias.